Las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil sois hoy reflejo de una sociedad moderna, capaz y solidaria, que además sabe reconocer y agradecer siempre vuestro compromiso con el interés general de nuestra nación. Un compromiso que demostráis con vuestra profesionalidad, sentido del deber y del honor, que acreditáis con vuestra lealtad y vuestra constante y generosa entrega al servicio del pueblo español un compromiso, en fin, con España y con nuestra Constitución.